Ese es el llamado de las autoridades de seguridad pública para la ciudadanía. Los decomisos de productos de contrabando continúan. Durante los últimos días en el puesto de control ubicado en Huaycara de Golfito, las autoridades decomisaron un cargamento que fue valorado en 4.5 millones de colones. El fortalecimiento de los trabajos de vigilancia en la zona fronteriza está contribuyendo a combatir los delitos que se presentan en estas regiones, entre estos tráfico de personas y el contrabando de mercancías. Recientemente hemos detectado y se han hecho decomisos de cigarrillos de contrabando. Ante esto y de forma general es preciso indicar que estos productos están omisos al pago de impuestos a doneros y al registro, o más bien a normas y registros sanitarios, por lo cual se le hace un llamado a la población para que cuando compren estos productos revisen en el etiquetado si tienen el registro sanitario como tal. En sectores como Huaycara y otros puntos a lo largo de la región brunca, durante todo el año son frecuentes los decomisos de una variedad de productos. El consumo de estos puede llegar a afectar la salud por la falta de garantías de un buen estado. Por eso la recomendación es evitar la compra de este tipo de mercancías que ingresan de forma ilegal al territorio costarricense. Hemos realizado acciones operativas específicas relacionadas con el contrabando o el ingreso ilegal de mercaderías al país. A través del tiempo hemos hecho trabajos importantes, decomisos importantes de mercaderías de origen agrícola, por ejemplo cebollas, papas, frijoles, además de mercaderías de origen o derivados de producto animal, como queso, natillas, lácteos y una gran gama de productos o artículos no perecederos, entre ellos enlatados, refrescos, licores, pastas, entre otros. Las autoridades siguen atentas a cualquier movimiento ilegal que se produzca en la frontera sur de nuestro país.